Hola chicas y bienvenidas. Hoy les quiero hacer un update de ese desafío que les bajé hace algún tiempo donde hice como un sorteo de productos y como que salieron al azar. Todos los productos me incluí en este proyecto de terminarme maquillaje. Así que como no los elegí yo, algunos productos son súper difíciles, otros tengo varios de la misma categoría. Sin embargo, les quiero ir mostrando cómo he ido avanzando en este desafío. El primer producto que me salió en ese sorteo era un polvo de Wet n Wild y es el Wet n Wild Mattifying Powder. Como ese producto ya lo terminé en otro desafío porque les comenté que ya estaba en otro desafío, les dije que iba a poner de reemplazo este de Maybelline y este es el Maybelline Dream Matte Powder. No sé si lo pueden ver realmente a comparación con la última vez que se los mostré. El fondo está bastante más grande y también está bastante más fino. Así que de todas maneras, esto le queda bastante tiempo para poder terminarlo. Pero es el único polvo que he estado utilizando para poder así avanzar un poco más en él. Siento que necesito un polvo que sea un poco más amarillo o subtono más amarillo para que funcione. Ya que ese en particular es en el color Honey y siento que se ve como, no sé, un poco oscuro para mi tono de piel en este momento. El siguiente producto es una sombra en crema. Esta es el color Metallic Taupe y lo tengo en el proyecto de terminarme una paleta para fines del 2016. Les hice un update recientemente así que quizás ya vieron cómo se ve este producto. Pero como pueden ver hice bastante avance. Esta es una de esas sombras que siento que para esta época del año es súper agradable. Especialmente para los looks de primavera como base para colores lavanda o como por ejemplo el que tengo el día de hoy. Si el look que tengo ya lo bajé, es un look colorido con productos Mary Kay, se los voy a dejar por aquí arriba. Así que no se lo pierdan, pasen a verlo. Si es que están interesadas, por lo menos ahora es como que estoy más en los colores y todo eso en esta época del año. Así que bueno, van a ver diferentes ideas de cómo combinar colores y maquillajes y demás. Así que bueno, el siguiente producto que me había salido era un labial de MAC, pero no lo podía encontrar. Ya lo encontré, pero en realidad ese día decidí que lo iba a cambiar por este delineador de la marca J.Cat Beauty. Este es en el color blue-black. Y la verdad es que este es uno de esos productos que no se puede ver el avance. Es muy similar la fórmula al de Wet n Wild, ese de 99 centavos. A pesar de que esto no es un producto tan barato como el de Wet n Wild. Lo he tenido que revivir varias veces y la verdad es que pienso darle dos semanas, quizás cuatro semanas más. Y si veo que no le doy el uso, no sé, o que no lo estoy disfrutando, o que me está dando más trabajo de lo que me gusta, cómo se ve. Entonces definitivamente voy a cambiar. Siento que el empaque es gran parte del por qué este producto se ha secado. Es como todo de plástico. Y eso me pasó con el de Wet n Wild. Sé que algunas personas lo aman. Sin embargo, a mí lo que me pasó es que se me secó muy rápidamente. Y lo mismo me pasa con esto. No importa cuántas veces lo reviva, siempre, siempre, siempre se vuelve a secar. Y como que se hace difícil de aplicar. Así que bueno, de todas maneras les contaré más adelante si me voy a terminar deshaciendo de él o no. El siguiente es este producto de labios de Rimmel. Este es el Rimmel Show Off en el color Nude Eclipse. Esto es como un labial líquido. Es un color nude muy bonito. Sin embargo, bueno no sé si se va a poder ver ahí. Sin embargo, es demasiado nude para mis labios. Lo estoy usando de todas maneras y sí está saliendo cada vez menos en la varita. Es decir, cuando lo saco, antes salía como muy saturado de producto y ahora no sale tanto. Sin embargo, no hay manera en que yo les pueda mostrar el progreso que he hecho con esto. Porque obviamente este es un producto que estaba con poco uso. Es decir, no como para marcar realmente, no sé, el progreso. El siguiente es uno de Benefit y este es el Benefit Whatsapp. Les voy a poner fotos del update pasado comparado con este. Miren qué poquito me queda de este iluminador. Realmente lo he estado disfrutando mucho. Lo he estado utilizando todos los días. Solo o con otro producto por encima. Y este es uno de esos productos que consideraría volver a comprar. Es crema y es súper, súper bonito y pigmentado. Sin embargo, ahí está, ese es el color. Se ve más blanco en cámara, pero es como un color dorado bonito. Es que tengo muchas luces alrededor mío. Sin embargo, este es uno de esos iluminadores que sí consideraría en este punto volver a comprar. Porque cuando se seca se vuelve un polvo. Es decir, que no queda con esa sensación como cremosa, ni grasosa, ni se sale. Es algo que performa como un, o se comporta como un polvo. Sin embargo, tiene otro acabado como tipo crema. No sé, es una combinación súper, súper linda. Y la verdad es que por ahora me ha encantado. El siguiente producto era un labial de Wet n Wild que yo de hecho lo puse en un contenedor de MAC. E hice este rubor. No sé si lo pueden ver comparado con la vez pasada y pueden ver cómo he estado poniendo la brocha. Este es uno de esos rubores. O sea, el labial en sí me aburrió. No lo podía ver en mis labios. Cuando lo hice un rubor, me encantó. Sin embargo, es súper, súper pigmentado. Y siento que es como más para la época otoño-invierno que para esta época de primavera. Sin embargo, lo he estado mezclando con otros rubores que estoy tratando de terminar. Y de esa manera he logrado el avance que tengo hasta ahora. No mucho realmente. O sea, no estoy cerca de tocar fondo, por lo menos por ahora. Sin embargo, se puede notar la diferencia desde el update pasado hasta ahora. El otro producto que no les pude hacer una marca porque lo tenía acostado es este labial de Tarte. Lo he estado usando mucho y de hecho toda esta parte aquí está vacía. Lo he tenido en mi cartera por todos estos días desde que comencé este desafío. Y estoy constantemente aplicándolo porque es un brillo labial que es humectante. Tiene un sabor riquísimo a vainilla, un aroma delicioso, no es pegajoso. Entonces, realmente es una fórmula tan cómoda que me gusta reaplicarla. Sin embargo, creo que voy a tener que esperar hasta el próximo update. O quizás les comparto a través de Snapchat cuando esto se baje. Si no me siguen, síganme. Les dejo mi nombre de usuario para que me sigan a través de Snapchat. Es súper informal. Nada que ver con el maquillaje, nada que ver con el glamour. Es como más del día a día. Así que si están interesadas, les dejo ahora el nombre a la pantalla. Este producto ya lo terminé. No lo quiero considerar terminado completamente porque le voy a sacar el pequeño stopper que tiene aquí para poder utilizar lo que le queda. Porque este es uno de esos productos que sí me gusta y hasta donde yo tengo entendido los ponen por épocas de oferta y luego lo sacan. Como que no es algo de la línea regular de Urban Decay. Este es el Lip Junkie. Y este fue el que vino de regalo en la Naked 2. En C cuando lo aprieto ya no sale nada. Es más que nada aire. Sin embargo voy a intentar sacar eso y poder sacarla hasta la última gota porque esta fórmula realmente por lo menos a mí me funciona muy bien. Lo que no me gusta mucho es el aplicador. O no disfruto mucho es el aplicador. El siguiente producto es este iluminador de la marca Revlon. Este es el highlighter en el color Brighton o Brighton como quieran llamarle. No sé si lo pueden ver ahí. Ya casi no le queda nada de como esa pequeña ondita que tiene por arriba. Porque estos son uno de esos iluminadores que son horneados. Sin embargo no se le puede ver fondo todavía. Este es uno de esos iluminadores que es hermoso pero no es para mi tono de piel. Se los voy a mostrar. Es este de aquí abajo. Es comparado con por ejemplo el de Benefit. Este se ve como dorado. Este se ve blanco. Con subtonos rosa. Entonces siento que realmente enfatiza mucho mis poros. Hubo una época cuando esto estaba... Es un producto descontinuado. Pero cuando esto estaba de oferta... De oferta. De moda. Me acuerdo que me encantaba. Ahora siento que cuando me pongo esto y salgo a la luz se me notan todos los poros de esa zona. Y realmente hace que resalte mi... O sea, esa zona de una manera que a mí no me gusta. Así que por ese motivo lo estoy utilizando como por debajo de la base de maquillaje. Me pongo la humectante. Luego antes de ponerme el primer tomo una brocha grande y me pongo un poco de esto por abajo. Luego me pongo el primer. Luego la base de maquillaje. Y le da como, no sé, algo luminoso. Sin realmente enfatizar los poros de la zona donde aplico este producto. Así que lamentablemente no está funcionando para mí. Afortunadamente este es uno de esos productos que descontinuaron. Es decir, que no lo necesitaría de... No tengo ni que pensar si lo volvería a comprar o no. Sin embargo, siento que se me está haciendo eterno. O que se me va a hacer eterno terminar este producto. Porque esa es la manera en que lo he estado utilizando. También como sombra. Pero siento que como sombras tengo varias a las que me estoy concentrando. Siento que esta no es una de mis prioridades para usar como sombra. Así que haré el avance que tenga que hacer. Y si en algún momento me aburro de él, me desharé de este producto. El último producto es uno de Revlon y es el Balmstain & Honey. Yo tengo la cartena en este momento. Y la verdad es que me lo olvidé de traer. Y por ese motivo no lo voy a mostrar. Sin embargo, para el próximo update se los voy a mostrar completamente terminado. No está aún terminado. Simplemente es como que estoy tratándole de sacar hasta la última gota. Porque me encanta. Me encanta el color. Me encanta la fórmula de esos de Revlon. Y realmente es algo que vale la pena escarbar para sacarle hasta la última gota. Así que bueno chicas, ese fue mi update para este desafío. Si ustedes están haciendo alguno y tienen un update o tienen una introducción que quieren compartir con todas nosotras. No se olviden de dejarla en los comentarios. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que esta clase de videos te motiven a vos, tanto como a mí. Para poder utilizar todos esos productos que tenemos en nuestra colección. Y aprender mucho más acerca de lo que funciona para nosotras. Ahora sí, si sos nueva no te olvides de suscribirte para no perderte nuevos videos de lunes a viernes. Y nos vemos en el próximo video. Mua.